Tu nombre, queremos decirte Señor ven a este lugar, gracias Jesús Entra en mi casa, el arca de tu presencia Entra en mi casa, el arca de tu presencia Así como veedó, llevaré tu presencia a mi habitación Así como veedó, llevaré tu presencia a mi habitación No me moveré, aquí me quedaré Tu presencia guardaré No me moveré, aquí me quedaré Tu presencia guardaré Entra en mi casa, el arca de tu presencia Vamos, cántale conmigo Entra en mi casa, el arca de tu presencia Así como veedó, llevaré tu presencia a mi habitación Así como veedó, llevaré tu presencia a mi habitación No me moveré, aquí me quedaré Tu presencia guardaré No me moveré, aquí me quedaré Tu presencia guardaré Vamos, dale tu presencia guardaré Vamos, dale tu mejor adoración Adórale, adórale Vamos, levante tu voz Decimos Decimos En mi casa habita El arca de tu presencia De tu presencia Tú has puesto en mis manos El peso de tu gloria De tu gloria De tu gloria De tu gloria En mi casa habita En mi casa habita El arca de tu presencia De tu presencia De tu presencia Tú has puesto en mis manos El peso de tu gloria De tu gloria De tu gloria De tu gloria No me moveré Aquí me quedaré Tu presencia guardaré No me moveré Aquí me quedaré Tu presencia guardaré No me moveré Gracias.